Le hablamos de lo que ha hecho la dirinqui, en este caso ha expresado, de cierto, la opinión del general de la dirinqui, quien da cuenta del rescate de la empresaria, ya que alisó al azar el último viernes por la noche. Para procurar su integridad se describió pues el protocolo de acción y también las condiciones en las que ella fue socorrida y devuelta finalmente a su familia. Es una labor que hemos realizado apartándonos de la familia por cuanto era un requerimiento de los delincuentes, que la policía se aparte, que el coronel Jorge Carpio, jefe de la división, con su personal, se aparten de la investigación. Y eso hicimos, ¿por qué? Porque es un protocolo que se pone para poner toda la diligencia correspondiente por nuestro lado y que la integridad física de la víctima no sea afectada. Que el día que incursionamos, hemos incursionado varios inmuebles, no solamente el inmueble donde estaba Jacqueline. Y cuando íbamos a un inmueble, tocábamos las puertas y le decíamos en forma enérgica, abran la policía, abran que la policía está acá. Y eso fue advertido y escuchado por el delincuente que custodiaba a Jacqueline, quien trató de darse la fuga arrojándose a la casa contigua, donde lo capturamos. Y cuando ingresó el personal policial a la casa donde estaba secuestrada, donde ella estaba en cautiverio, se le encontró a ella en la puerta porque al escuchar policía sintió algo de esperanza que venían a rescatarla. El conocido como Narizón es el que trata de evadir la acción de la justicia, que no se ha capturado arrojándose a la casa contigua. Y allí lo encontramos. Y esto, la víctima al ver, ella corre hacia la puerta para que sea rescatada por la policía. Y en ese momento se le sacan los grilletes que tenía y luego también una cinta adhesiva que de la boca estaba, que ya estaba, la tenía en el cuello o al cual amorrazaban a ella. Como le digo, ya tenemos tres detenidos del día de la incursión, del día de la operación policial y hay un detenido que lo capturó la División de Investigación de Robos, el conocido como Brandon, quien sobre él hay una requisitoria vigente por el delito de secuestro. Mire, en este momento todavía estamos en el desarrollo de la investigación, que es hasta siete días. Es por eso que todavía el propietario no viene, no acude para declarar. Sin embargo, acá se hace presente que todos los actuados al final de la investigación van a ser remitidos a la División de Lavado de Activos y Extinción de Dominio. Porque no podemos permitir que personas, ciudadanos que tienen un inmueble estén alquilando o arrendando su inmueble. ¿A quiénes? A delincuentes, para que lo utilicen como búnker, como zona de cautiverio o lugares donde, o como refugio luego de haber cometido un delito. Lo de la mano tiene los dedos completos. Eso sí no se puede, se puede, lo primer momento que llegamos, vimos las manos de la agraviada. Después tiene algunas lesiones, hematomas, golpes, pero eso lo determina el certificado médico legal, que pronto nos va a llegar acá a la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones. Bueno, ahí ha entregado a la Policía Nacional algunos detalles, ¿no es cierto?, de cómo ha sido el rescate tras 11 días de haberse mantenido en vilo esta empresaria, ¿no es cierto?, joven empresaria dedicada al rubro del gimnasio y que su familia, por supuesto, pedía a la policía que no participe, pues la policía en todo momento señalaba que actuaba de oficio. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.